Día de descanso para el Córdoba Club de Fútbol tras la sesión de recuperación de este pasado lunes. Los blanquiverdes dejaron pasar una gran oportunidad ante el Real Murcia de acercarse al objetivo inicial de la temporada, a estar en el play de ascenso en segunda división. En Por la Escuadra analizamos todo lo sucedido en el Arcángel con nuestros habituales colaboradores, que comentaron que el empate ante el cuadro de Loreto... Te obliga a seguir mirando lo que haga el Sevilla Atlético, y el problema es que el filial rojiblanco tiene un calendario de esos que son propicios para hacer 6 de 6, que son el Lorca y el Yeclano. La expulsión de Carlos Valverde, la actuación de Roderás y Nahuel, e incluso la entrada de Pío Bacari por Willy, fueron otros de los muchos temas de los que hablamos en el programa. Y tengo la sensación de que el Córdoba sigue sin tener un plan, sigue sin tener una idea, sigue sin tener un dibujo, y también es cierto que hay muchos jugadores que siguen sin saber las exigencias y las circunstancias en las que se mueve este Córdoba. El Ejido y Betis Deportivo son los dos últimos partidos de la primera fase para el Córdoba. Los de Alfaro están obligados a ganar ambos partidos para tener posibilidades de clasificarse para la lucha segunda con los mejores de la categoría de bronce del fútbol español. Ahora mismo está al borde del fracaso, que puede enmendarlo sí, que luego la competición le daría una segunda oportunidad, pero lo cierto es que ahora mismo, más que pensar en segunda división, el Córdoba está pensando en ver cómo estará la próxima temporada en la primera federación. Sin duda todo un fracaso en función a lo que se vendió desde el club. Pues gracias, Antonio David.